Sábado de la primera semana, 13 de enero, del Evangelio de San Marcos 2, 13-17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Arfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba Él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mal siempre acechando, siempre. Cuanto más bien, más insidias. Cuanto mayor es la buena obra, mayor la trama del mal. Los escribas de los fariseos están ahí, vigilando a Jesús. Y no precisamente para alegrarse de recuperar a un paisano, sino para criticar al Salvador que come con los pecadores. Comer, compartir, hablar, intercambiar experiencias, problemas, alegrías y tristezas. Eso es la comida para Jesús. Y ahí están los escribas murmurando. En realidad, uno puede llegar a la conclusión de que, haga lo que haga Jesús, siempre va a estar entre las críticas. Menos mal que conocemos otras realidades, sino pensaríamos que los fariseos, los levitas, los escribas, los saduceos, todos aquellos que están al servicio de la ley, del templo, del culto religioso, todos ellos no tienen otra misión que espiar, acechar, criticar, murmurar, calumniar a Jesús. Jesús, haga lo que haga, diga lo que diga. Y es que Jesús viene a romper los esquemas de una religiosidad que se mantiene a fuerza de cumplir lo establecido. Una religiosidad que separa a Dios de los hombres, que no tiene en cuenta a los necesitados, o marginados, o pobres, o enfermos. Por eso, Leví, dejó todo y siguió a Jesús, porque había descubierto una nueva forma de vivir su religión. Y eso se lo ofreció Jesús. Y yo, ¿en qué religiosidad me sitúo? Si no entran los pobres, los marginados, los pecadores. Entonces, estaremos en la escuela farisaica. Cuidado, que el Señor te bendiga. eins de los healthy. Si, city,слиrée. посмотреть, excel. Cuidado, que muchos turningen asca de Groden. Puede auf, wow, máximo 4 anos. el Señor al amor, cuide la lugar acelerada es su religione sobre cinta. Cuidado, que el Señor te bendiga lo deba. Cuidado, que el Señor te bendiga. Cuidado, cuidado en la Rusia.